Bueno, equipos especiales, cañas especiales. Si yo tengo que elegir una caña porque es la que me va a permitir tirar una línea de 4 metros que tiene la línea de lisas, 4 metros, 4 metros y medio, que sea potente para que me lleve al aire 4 boyas, 4 carnadas, más el plomo, tengo que tener una caña de 4 metros 50, es lo ideal, pero una caña de 4 metros 50 de grafito es una cosa potente. Y ya estoy hablando de un equipo potente, una caña potente, un reel potente, un reel, un 4000, un 3000. Esto es un Eminence de la línea Flonder, esta es la TAMES 450 de Flonder también. Bien, son equipos impresionantes para la pesca de lisa. Si a vos te gusta pescar la lisa y no te importa nada la pelea, no te importa nada, vos querés sacar. Y bueno, el equipo ideal son cañas de 420, 450 para tirar fácilmente las líneas de lisa. 420, 450. Ahora, si vos querés disfrutar un poco más la pesca, podés bajar a una caña de 3 metros 90. Por ejemplo, a 3 metros 90 tenemos la Flonder. También. No estoy vendiendo, pero Flonder me auspicia, lo que debo hacer es hablar de los equipos que me auspician. Y más cuando son buenos. Si son malos no los menciono porque después me suena el teléfono a mí con los reclamos. Aunque tengo suerte que Flonder no tiene artículos malos. Esta es un azul profundo que viene en 2 metros para Abai, para spinning. Es híbrida. Vienen con 2 puntas. Viene de 3 metros. Viene de 3,60. Viene de 3,90 y viene de 4,20. Esta es una caña de 3,90. Tira hasta 90 gramos. Hay que calcular las bollas, todo. Así que vos con 3,90 podés tener una línea de 4 metros. Y ya no tenés una caña de 4,50. Ya tenés menos peso. Tenés más acción de punta. Viene con otra puntita acá. Es un equipo que no es caro realmente por lo que están cobrando hoy. Primeras marcas es una caña que yo la uso. Y la verdad que ya saben cómo es la mano en China. Van y traen. El que tiene mejor marca le pone más precio. Y ahí terminó la historia. Bueno. Vamos a mostrarles las líneas. De qué se trata esto. Ahí está el nylon del río. Ahí arranca una boya. A 4,5 centímetros. Un anzuelo. Otra boya blanca. Lo mismo. Otra boya blanca. Lo mismo. Otra boya blanca. Lo mismo. Y acá este. Que va como de trampa. Por si anda alguna abajo. Puede tomar este anzuelo. Un mosquetón con elmerillón. Para el plomo. Que está acá. Este fusible tiene más o menos 60 centímetros. Como la pescamos en 40 centímetros de agua. 30, 40, 50. Lo sumo. No, perdón. Me equivoqué. Tiene más. Tiene 20, 40, 60. Tiene 80. La pescamos en 20, 30, 40, 50 centímetros de agua. Acá va el plomo. El plomo va anclado en el barro. Bueno, este anzuelo queda afondeado. Y empieza a trabajar la línea con cuatro anzuelos. ¿Sí? Ahora voy a explicar cómo trabajamos la línea desde afuera. Como yo, tengo la costumbre de ir a pescar con la caña de mosca. Una caña de mosca. O caña corta, más corta, más fina, más liviana. La caña... Perdón la desprestigida. Pero yo quiero que se vea bien y estoy solito. Y llegamos a los 100.000 así. Así que bueno. Equipo ganador... Equipo ganador no cambia. Esta tiene lo mismo. Tiene desde ahí, desde acá del plomo, 60, 70 centímetros. La bollita es un poquito más chica esta línea. Yo voy a explicar por qué. Es un poquito más chica la bollita. La bollita tiene un anzuelo, dos anzuelos, tres anzuelos, cuatro anzuelos, cinco anzuelos. Las bollas más chicas. ¿Por qué le puse tres bollas a esta? Tres bollas pero le puse cinco anzuelos. ¿Y por qué le chiquí las bollas? Porque esta línea, como otras que tengo armadas, la uso con esta caña de mosca. Esta caña de mosca. Ya se las voy a mostrar. Escríbanme si les gusta este tipo de material porque yo tengo ya programado una serie de 10. Muchos me preguntan dónde hice el taco. Esta es una caña de mosca donde le hice insertar este taquito nada más. Y yo con este taquito ya, y después le puse cinta por una cuestión de limpieza. Cuando tengo que pescarla limpio. Como uso una caña de mosca, que esta tiene 2,70 más 10 de taco, 2,80. Yo no puedo tirar una línea más larga de lo que hice. Entonces la afiné en todos lados. Le achiqué las bollas. Le puse tres bollas. Y si tengo viento a favor, o no tengo viento, yo con un plomito hasta de 25 gramos la tiro bien. Y va. Y si le quiero poner 40 gramos, esta caña se la recontrabanca. Es una 7. De la... Es una Sigma. M6. 2,70. Acción 7. 6,7. Cuando la compré no era cara. Y me acuerdo que un día hicimos una clínica de lanzamiento acá. Con algunos mosqueros. Y tenía otra caña más barata que esa. Y la había sacado la marca. Y la vieron. De hecho, lulos nomás. Y me dijeron, che, qué lindo tiro esa caña. Yo no soy especialista. Tiro nada más. Le digo, sí, probala, fíjate. Che, qué bueno. Y lo llaman el otro. Mirá Cacho, mirá qué cañita. Che, qué linda. No sabemos la marca. Y era una caña más barata. A mí se me caía la cara de vergüenza. Venían todos con Ferrari. Bueno, es así la cosa. A mí me gusta esta cañita para pescar lisa. Ahora insisto. Más lejos, más posibilidades. Hay que tirar lejos. Si yo voy solo, no me molesta. Tiro esta y tiro aquella. Ahora, prefiero sacar una lisa. Con esta caña. Esa línea. Que no cuatro lisas con la caña larga aquella de 4 metros 20. Con el riz frontal más grande. Prefiero esto. Y si alguno me pregunta, el huevito sirve. Yo no tengo frontal, tengo huevito. Porque ahora está la era de los huevitos. Y nosotros toda la vida arrancamos pesca liviana con frontales. Y no existía con nosotros el baile. Era el spinning. Yo te digo que la liberación que tiene un frontal no lo tiene el huevito. El huevito lo tiene si tiene peso. Si tiene peso dirigido o contenido en una punta. Como puede ser un puntero. O como puede ser un señuelo. Pero cuando tiramos una línea que puede enfrentarse con el viento. Cuando está volando. Y puede frenarse un poco. Quizás nos traiga problemas. No que el huevito nos haga galletas. Pero no creo que sea lo ideal. Ahora, ¿lo puede usar? Claro que lo puede usar. El tipo que está acostumbrado con el huevito. Perfecto, lo va a tirar. No va a haber problema. Pero es más de frontal. Bueno, vamos a cortar esta parte. Bueno, volvimos. Volvimos. Tendríamos que hacer para terminar el video la interpretación de cómo es el pique, ¿no? Algunos lo van a tomar a joda, pero... Esto trabaja 30% ahogado, esta boya. Por el peso del anzuelo. Del esmerillón con mosquetón. Y el agua tiene cuerpo. No es aire. El agua tiene cuerpo. Es un cuerpo donde también me lo va a sujetar y me lo va a mover. O sea que, imagínense que una lisa... ¿Vieron? Ahora están apareciendo muchos videos, cosas que me encantan. Porque certifica un poco lo que yo digo, ¿no? Cómo come la boga, cómo come la carpa. Y no mueve el anzuelo. No lo mueve el lugar. Así que uno que está allá, con el cigarrillo, con el mate. Hace... Ahora hizo... Y se pinchó... El cabezazo y la disparada, es lo que nosotros decimos, se clavó. Con la lisa pasa lo mismo. La lisa puede estar suspendida como cualquier pez, así. Como mi mano, al lado del anzuelo. No se va a cansar. Está preparada para eso. Va a estar así. Y va a ser... Algunos dicen, cuando te tiembla la boya, clava. Primero que temblar la boya, no sé. Capaz que tiene un problema la lisa. Pero creo que lo que ven es que succionan y expulsan. Succionan y expulsan. Y uno es así, la Roy no dice nada. La Roy no dice nada. Pero la vez que le hizo así, y le hizo así, la clavé yo. Yo la clavé yo. ¿Está? Bueno. Tiene que tener un buen anzuelo. Bien afilado. Pichicateado. Redondeado. Que sea una aguja. La carnada en tiritas, si es posible. Pero deje en la mitad el anzuelo y el arco libre. Porque donde haga así, y se pinchó, y se clavó, empieza el yow. Y nunca aflojar, como en todos los peces. Porque el anzuelo está preparado para clavar al pez. Pero no para sujetarlo. No lo puede sujetar con la rebaba. ¿Sabe qué es la rebaba? No, rebaba se dice así. Uno dice rebarba. Hay uno que enseña y dice rebarba. Que habló de tararira y habla de tararira. Y todos los días se envió lo de tararira. Y dice que las tarariras son vivíparas. Bueno. Usted tiene que poner la carnada que quede en la mitad del anzuelo libre. Entonces, en una de esas se pinchó. Y ya la acción del pez. Y la presión que le genera todo el nylon o multifilamento. Y el plomo de atrás. Toda esa presión hace que termine clavándose. Pero nunca aflojar. Porque vuelvo a decir. El anzuelo está diseñado para clavar al pez. Con cualquier movimiento que la cabeza del pez haga. O la mordida del pez haga. Pero no está diseñado para sujetarlo. Entonces lo que tenemos que hacer nunca, nunca perder la atención. En la lisa y en todos los peces. Así que, primer tutorial de este nuevo ciclo. Volvemos a hacer lo que ya hicimos, pero renovado. Con otra escenografía. Y con muchas ganas que a ustedes les guste. Porque me he dado cuenta. Siempre me doy cuenta. Pero a veces, lo voy a decir, aunque no tendría que decirlo. Pero ayuda a muchos youtubers. Yo me doy cuenta de lo que tengo que hacer para que mi canal rinda. Pero a veces como genero tan fácil el material. Pongo el material de una manera descuidada. O no la pongo con una buena miniatura. Ustedes saben a lo que me refiero. Todas esas cosas son claves. O no lo subo a determinada hora. Y después me doy cuenta que lo mío no rinde. Rinde con el tiempo. Así que es un nuevo ciclo mío. También de aprendizaje. Y ya que llegué a 100.000. Quiero llegar a los 200.000. Solo voy a llegar con la ayuda de ustedes. Y si yo le pongo voluntad. Y le pongo respeto hacia ustedes. Y seriedad con lo que hago. Así que el nuevo ciclo de mi canal. Por supuesto que me vamos a pescar. Hoy estaba anunciado viento muy fuerte. Acá no se nota. Porque estamos en un pozo. Pero viento muy fuerte. Pero ya tengo el bote ahí preparado. Ya lo voy a llevar a Mar Chiquita. Y lo voy a dejar allá. ¿Por qué? Porque voy a tratar de no querer hacer 40 cosas. Que termino no haciendo nada. Voy a llevar a Mar Chiquita. Y si tengo que quedarme 15 días. No a dormir allá. O no me quiero divorciar. Pero dedicarme a la lisa. Al lenguado. Y cuando empiece el pejerrey. Al pejerrey. Entonces de esa manera. Nos va a rendir más a todos. A mí. Los videos. A ustedes que los van a ver. Así que les pido. Que si les gustó esta idea. Este ciclo nuevo. Bueno. Que me pongan me gusta. Que me escriban. Que me pidan. Lo que quieran que yo muestre. Lo que está apuntado. No lo voy a decir. Si no después copian todo. Pero. Ya hay 10 especies. Que tienen que ver. Con este formato. Empiezo hoy. Mañana o pasado. Sigo con otro. Y así sucesivamente. Para que ustedes tengan. Mañana. No sé. La oportunidad de ir a pescar. En determinada especie. Me ponen. Y saben que. Más o menos ahí. Van a encontrar. Estén o no. De acuerdo a algunos. Una orientación. Y lo que digo. O lo que quise decir. Que al final no redondíe. A veces me doy cuenta. Que yo puedo enseñar mucho. Para gente que lo necesita. Pero hay un grupo. Que es un 10%. Que ya sabe lo suyo. Que ya tiene su libro bajo el brazo. Y es muy difícil. Tratar de. De enfrentarlos. Porque. Ya cada uno tiene su ego. Cada uno tiene su experiencia. Y donde uno da confianza. Enseguida ya. Se sienten igual. Yo no soy igual que nadie. Yo me dedico a esto. Y hablo de esto. Entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me puedo distraer. Con un 10%. Que estoy siendo generoso. Con un 5%. De los que saben. Y de los que creen que saben. Porque a mí me molestan. No me dejan trabajar. Me distraen. Yo me distraigo. No tienen la culpa de ellos. Yo tengo que dedicarme a la gente. Que realmente. Me ha hecho a mí. Un canal de 100.000 suscriptores. Que es la gente que. Necesita que le enseñen. Estén o no de acuerdo. Algunos. No importa. Pero que lo que yo haga. Les sirva a ustedes. Les mando un abrazo. Cuídense. Y recuerden. Suscríbanse. Que me van a hacer un favor. Pongan like. Y escríbanme. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.